Yo le ando, yo le ando, por la playa porque vengo a disfrutar, voy buscando con quien vacilar. Hola, 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 bienvenidos un día más al programa Yo le ando. Ya saben que estamos buscando al rey o a la reina de la playa en Canarias. Y para eso hoy tenemos de nuevo dos espectaculares concursantes. Pero no solamente están ellos, no solamente estoy yo, también como cada día me acompañan unas mujeres guapísimas. Son nuestras juezas, las mujeres que nos mandan aquí. Vamos a saludarlas. Hola, Raqueles, ¿cómo están? Hola, Mami. Bueno, vamos a conocer ya al primer concursante de hoy. Es un tío, podemos decir, muy abierto. Vamos, que como concursante seguro que es un auténtico chollo. No se lo pierdan. Hola, chicos, soy Geray, tengo 27 años y no, hoy no vengo a contarles dónde está el chollo del día, ni tampoco las historias que nos pasan y nos preocupan en abierto. Hoy estoy encholeando porque voy a intentar convertirme en el rey del verano. Aquí está, Geray. Qué bien te lo pasas en el chollo, ¿eh? La verdad es que sí, la verdad es que me lo paso divinamente. Oye, tú vas a ser el rey del verano, ¿no? Mira, bebé, yo me llevo preparando todo el verano, todo el año para este verano, entre el chollo y el chollo, pues preparando porque hay que empezar el verano con energía y aquí estoy para darlo todo, ¿eh? Estoy seguro que vas a ser un gran rival para toda la gente que va a participar y tienes pinta de poder ser el rey de este verano choleando. Vamos a hacer una cosa, vamos a empezar con una prueba que a la gente le encanta que es mensaje en una botella. Mima. Me vas corriendo hacia las botellas, tienes un minuto y medio, me la traes, te sientas, pregunta contestada, dos puntos a la primera, pregunta con pista, un punto, preguntas y contestada, cero puntos y a correr, ¿vale? ¿Cómo son de fáciles las preguntas? ¿Bien, más o menos? Hay de todo. Hay de todo. Pero tú eres un tío listo, ¿vale? Venga, vamos a intentarlo. Vamos allá, Geray. Tres, dos, uno, a correr. Ahí voy. ¡Vamos, vamos! Esta, por ejemplo, esta es la primera, Bami, ¿a qué la tienes? A ver, dale, ahí. A ver, que no sea muy difícil, ¿eh, por favor? No, 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 no. ¿Qué isla alcanza mayor altura? La isla del Teide. Perfecto, Tenerife, el Teide, vamos, a ver, dos puntos ya. Así es, así lo que nos vamos a ver, esta, esta la primera, ahí está. Vamos allá, ¿cuánto queda más o menos? Vamos allá. Bueno, queda, queda, queda todavía. Queda el tiempo. Sí, el Teide, muy bien, Geray, la primera, vamos allá. ¿Cuántos municipios tiene la isla de Fuerteventura? Fuerteventura, Puerto del Rosario, Betancuria, Pájara... Ay, 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 ay. Yo diría que siete. Uy, no, te doy una pista, ¿vale? Venga, pista. Tres opciones, cuatro, cinco o seis. Seis. ¡Seis, muy bien! ¿Va a correr? ¡Otra botella! ¡Claro! Es peor que el chollo, hay que correr más. ¿Qué hacía aquí sentado? Aquí, aquí, aquí está. Vamos allá, vamos allá, rapidito. Hacía del caso un poco, ¿eh? Lo tenía choleando. ¿Cómo se llama el Parque Nacional de Lanzarote? El Parque Nacional de Lanzarote se llama... ¿Cómo se llama? Dios mío, ¿cómo se llama? Mira que le ha preguntado muchas veces. Ay, 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 ay. Venga, pista. Venga, pista. Parque Nacional de Timanfaya, Garajonay o Parque Nacional de Mírame Roque. Venga, Timanfaya. ¡Vaya, que Timanfaya! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Venga, vamos allá! La del centro... Estoy cansado, Babi, ¿eh? Ya te digo ya, ¿eh? Va, se ha acabado el tiempo, ¿eh? Pero vamos a hacer una cosa, la leemos. Venga. ¿Vale? Que Timanfaya ahí se me ha ido... Timanfaya, pero bueno, que si no me falla... Eso es. ¡Uy! El cantante canario José Vélez representó a España en Eurovisión en el año... En el año 66. Tres pistas, ¿vale? Venga. 76... Ajá. 78... 88... Yo diría que 76, me suena el 6, así que la mantengo. 1978. Bueno, bueno. Que fue la llamada en París con la canción... Bailemos un balcón... Oye, que has estado muy bien, ¿eh? Bien, bien, he corrido un poquito, he corrido un poco. Yo más o menos tengo mis cartas, tío, pero vamos a conectar con Maqueles a ver cuántos puntos chicas ha sacado Yeray. Bueno, Babi, en esta prueba Yeray ha obtenido un total de cuatro puntos, ya que en la primera pregunta ha obtenido dos puntos y en la segunda y en la tercera ha obtenido un puntito, ya que ha recurrido a la pista. Y en la hubo cuarta pregunta y última, pues no ha obtenido ningún punto porque no se la sabía. ¡Fenomenal! ¡Cuatro puntos! ¿Cuatro? Oye, que no está nada mal. Bien, bien, para arrancar está bien, ¿no? Sí, pero vámonos con la siguiente prueba que te va a encantar. Sí. Es una prueba que es... ¡Acábame el estribillo! Bueno, Yeray, te presento a Tony Bob, que es nuestro DJ. Hola, Tony, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Yu? ¿Cómo estás? Están conociendo. Como sabrás, tiene un problema. Todas sus canciones están sin estribillo y te vamos a dar un premio. Por cada estribillo acertado tú, te damos dos puntos. ¿Qué te parece? Ah, muy bien, ¿que le tengo que cantar? Sí. No me ha beneficiado de esto, ¿eh? Que sí, hombre. Bueno, vamos allá. Estamos en verano, seguro que muy bien. Tony, suelta la primera. Tenemos un superhit para ti. Espero que la siga, ¿vale? Venga. Suelta así. Abuelito, dime tú, por aquellas montañas te veo correr. Abuelito, dime tú, y ya hasta aquí puedo leer. Tony, yo no sé. Más o menos, vamos a comprobarla, a ver cómo quedaría. Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime tú, ¿por qué yo en la nube voy? Yo creo, yo creo que tenía un poco de conocimiento de la letra, pero no del todo. Entonces, como son dos puntos por canción, ¿un punto le damos? Tengo un puntito. Vamos a darle un puntito, ¿vale? Un punto. Porque es él, un punto. Vamos con la segunda, Tony. A ver cómo tal, ¿qué tal llevas esta? Esta es más de ahora, ¿no? Parece que yo era y la sabe, ¿eh? Atención. Ahora vendría algo como perrea, perrea, pero la canción no me la sé. A ver, espérate a ver. Bueno, 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 ¿cómo lo llevas? Yo es que la canción del verano soy más de invierno. Yo es que, claro, me pilla la tele en invierno, entonces las canciones de invierno sí, pero en verano... ¿Antes de qué? Antes de... Pues la verdad que no lo sé, me coge en blanco total. Tony, suéltala, Tony, suéltala. Dale. ¿Solaría? Sí. ¡Un beso! ¡Toni lo que le pedía era un beso! ¡Un besito, un besito! ¡Uy! Cero, cero ahora, ¿eh? Bueno, Tony, vamos a ver si Geray a la tercera o la vecina. A ver, a ver, me está costando, ¿eh? Yo estoy viendo, Geray, que el tema de la música la está llevando un poquito complicado, ¿eh? Sí, en la serie G, yo qué sé, la barbacoa, algo más... Esa quizás mañana, si hubiese venido mañana, lo hubieses pillado. Pero hoy no la tenemos en la lista. Vámonos dentro, la tercera. ¡Esta! Esta sí. ¡Qué verano, ¿eh? Esta sí. ¡Ay, Geray! Si me dejaste en el seco, si algún día la pagarás... Bueno, bueno, bueno. ¿Puedo saludar, Babi, a mi familia y esto? Porque... Yo creo que deberías aprovechar. Porque no me sé la canción. Es que no la he escuchado en mi vida, ¿eh? ¿Cómo? Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, yo creo que le podemos dar un punto, por lo menos, ¿eh? Vamos a dar un puntito. Un punto. Bueno, yo más o menos tengo controladas las puntuaciones, pero como saben, nuestras juezas, Raquel, son las que confirman, chicas, ¿qué puntuación ha sacado Geray en esta prueba? Ha obtenido tan solo dos puntos. Bueno, Geray, dos puntos. Dos puntitos. Dos puntos, no está mal, ¿eh? No está mal, ¿para no cantar? Claro que sí, no está nada mal. Y ahora nos vamos, vamos a seguir un poquito con música y con ritmo, porque nos vamos con nuestros bailes coreográficos. ¡Guau! Geray, ya estamos preparados para los bailes coreográficos. Porque tengo que bailar también. No, van a bailar ellas, te va a encantar. ¡Dentro música! ¡Dentro música! Sube tu mano, suelta cadera. Baila conmigo Vas a sudar Sube tu mano Suelta cadera Baila conmigo ¿Quieres gritar? Mucho genial, ¿eh? Sí, ¿no? Vámonos al centro, ¿no? Un poquito Y ahora te voy a hacer unas preguntas Tengo que aprender yo el baile He estado ahí a ver si memorizo los pasos, pero ya te digo No, te voy a hacer tres preguntas A ver, tres Cada pregunta acertada, tres puntos Tiramos la casa por la ventana Por ejemplo, primera pregunta ¿Cuántos globos Habían en el baile? ¿Cuántos globos Habían en el baile? Visibles, uno No sé si llevaban algunos escondidos, en la mano llevaban algo Pero no sé si era un globo, ¿qué era? Pero yo diría que un globo, hinchado, uno A ver, lo comprobamos ¡Un globo! ¡Tres puntos! ¡Bien! Pleno, 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 muy bien A ver, Geray ¿Qué más? ¿Cuántos elementos que llevaban colores rosas estaban presentes en el baile? ¿Cuántos elementos colores rosas? Yo diría que dos elementos Una cinta Pero bueno, aunque sea una, si hay varias cintas Ah, vale, que se cuentan por separado Vale todos, ¿no? Todos los que llevaban Es contarlo Yo diría que, si mi mente no me falla, tres elementos rosas ¿Seguro? No digo que esté mal, solo digo seguro Venga, he venido a jugar, tres, tres, sí Comprobamos ¡Cuatro! ¡Oh! ¡Claro! Llevaba la bolita, como acabamos de ver Llevaba la chica en el sujetador En la pulsera y en la pierna Me faltó el de sujetador, entonces no lo vi, no lo vi ¡Vamos con la última! ¿Cuántos elementos? Cuántos números, cuántos elementos De colores azules Azules, azules había uno solo, ¿no? ¿Seguro? Ahora me pones la duda, no lo puedo ver otra vez, ¿no? Es solo una vez sola Venga, pues uno, que es el que he visto ¿Uno? Uno Vamos a comprobarlo ¡Uno! Muy bien, muy bien ¡Ay, como tu camisa! Eso, eso, y el koala, que me ha dado suerte hoy Oye, yo más o menos los puntos los tengo claros, los de esta sección Pero vamos a conectar de nuevo con nuestra jueza Chicas, ¿cuántos puntos se ha llevado Yeray aquí? Ha obtenido un total de seis puntos Con lo cual, vamos a ver cómo se le da la siguiente prueba, ¿no? Evidentemente, es un campeón ¡Seis puntos en esta sección! Muy bien, muy bien Ahí petando, arriba del todo Y ya nos vamos a la última sección ¿Ya? Uy, qué rápido Que es nuestro coctelero, loco Ya tenemos aquí unas urnas Un poco rara para hacer un cóctel Pero espérate a ver qué ha pasado Yeray Vamos a ver Que se me han caído los ingredientes a la mesa Vaya, este es el coctelero del programa Y siempre se le caen los ingredientes dentro Antes me tomé un cóctel ahí que me invitó a producción Y estaba riquísimo, ¿eh? De verdad, te felicito Pero ahora, ¿qué tengo que hacer aquí? No entiendo Pues recogerme los ingredientes Pero con una condición Con la boca Vaya, con la boca No es listo este Ahora te hace aquí trabajar Yo te voy a premiar con una cosa Por cada ingrediente Un punto Un puntito Pero eso sí Hay que ir rotando No vale del mismo sitio siempre, ¿vale? Ah, vale Uno de cada Cada punto Un ingrediente Eso, un punto por cada uno Y te doy la opción De poder utilizar Gafa y gorro Lo que tú quieras Vale, pues mira Pongo la cafita El gorro Yo es que soy de pelo corto No pasa nada ¿Crees que lo va a hacer bien? Sí Ya veo Ayer ahí preparadísimo Mira qué guapo Ya estoy listo Salgo para allá, ¿no? Para el agua No, para acá Para los ingredientes Tres, dos, uno Vámonos, Gerard Un poco de postadura Uno Uno Otro Es... No, para acá No, para acá No, para acá No, para acá Aquí, aquí, ya ¡Vámono, Gerard! ¡Vámonos! 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 El controlero se mueve de la pinta. ¡Qué tal el jabón! ¡Sí, joder! ¡Cuatro! ¡Ahí está aquello de ahí, que se lo ahoga! Ha pasado el tiempo, te lo digo ya. ¡Tiempo, Geray! ¡Ay! Creo, creo, creo que estoy viendo cuatro, por lo cual esta vez nuestra... ¡Yo me he ficiado! Oye, que te has bebido todo el cóctel, ¿eh? Yo sí, lo he comido todo, lo he comido todo, está riquísimo. ¡Ay, por Dios! Me ha gustado la arena, digo la harina. Es un elemento que utiliza mucho Manolito, sí. Oye, vamos a conectar con nuestras chicas. ¿Cuántos puntos ha sacado finalmente Geray? Y en esta última prueba, Geray ha sacado nada más y nada menos que cuatro puntitos, que no está nada mal. ¡Cuatro ingredientes, cuatro puntos! ¡Cuatro, está bien! Oye, me ha costado lo mío, ¿eh? Muy bien. ¡Casi me muero! Geray, ha sido un placer tenerte aquí en Choleando y vamos a ver tu puntuación final. Te vemos pronto en Abierto. Sí, en Abierto y en las tardes de Televisión Canaria, ahí vamos a estar. Bueno, fenomenal. Muchísimas gracias, tío. Eres un crack. Geray, puntuación final. Choleando, choleando. Choleando. Bavi, mientras tú buscas nuestra segunda concursante, te vamos a enseñar algunas de las cosas curiosas que nos hemos encontrado en la playa de las canteras, como por ejemplo, nuestro amigo Devon. Que vamos a ver qué malabares. Es que miren, miren. Miren, 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 miren Vamos a conocer a nuestra segunda participante Que es una chica que dice que lo va a dar todo Que es luchadora, que quiere ganar Hola, mi amo Melisa, tengo 18 años en este programa Porque quiero ser la reina del verano Pues ya estoy aquí con la gran Melisa, ¿cómo estás? Muy bien, Mavi Muchísimas gracias por venir a Choleando Gracias a ustedes Una pregunta, ¿es verdad eso que tú quieres ser la reina de la playa? Pues por supuesto ¿Sí? Claro ¿Estás preparada? ¿Lista? Sí A ver, un grito de fuerza ¡Ah! Que es lista, está preparada la Melisa, ¿eh? Vámonos con la primera prueba que se llama Mensaje en una botella Choleando Bueno, Melisa, la prueba mensaje en una botella, ya sabes Un minuto y medio para responder todas las preguntas que puedas recoger No te sientas, si no la sabes te doy una pista, ¿vale? Vale Melisa 3, 2, 1 ¡A correr! Y ahí va Melisa, como un rayo Ahí está la primera Vamos allá, Melisa ¿Cómo se llaman las calles de Santa Cruz de La Palma en las que están los populares balcones? Te doy pista, ¿vale? La calle Real, la calle Garanchico, la calle Avenida Marítima Avenida Marítima ¡Correcto! Un punto porque ha tenido una pista Pero claro que sí, la calle de los balcones preciosa en La Palma Vamos allá La segunda ¿A qué municipio pertenece La Graciosa? A Ríos A Ríos no ¿Quieres pista? Vale ¿Te guise San Bartolomé o Fuencaliente? Te guise correcto, es la mujer de las pistas Lleva dos pistas, dos puntos Vamos Melisa Eres rápida, eres atleta Vamos allá, te hecha un poco de arena, no pasa nada Vamos Melisa ¿Cómo se llaman a las técnicas de la lucha canaria? No sé No sé, eso no es ¿Quieres pista? Sí ¿Toques, varadas o mañas? No, mañas Mañas, corre que te hago una burra, eh Vamos allá Tres, dos, uno No va a dar tiempo a sacarla Por lo cual Has traído tres botellas Bueno, más de nada Y has acertado Dos ¿Dos o uno? Una, no sé, otra porcilla creo, eh Pero bueno, espera tu momento Porque para eso Tenemos en el programa a nuestras juezas Que se llaman Raquel y Raquel Chica ¿Cuántas has acertado Melisa? Aquí nos tiene, Babi Esperando que suenen esas cancioncitas de la mano de nuestro DJ Pero bueno, mientras tanto Melisa ha obtenido dos puntitos Melisa, ya has oído a las juezas Una pregunta acertada, no Dos acertadas, pero con pistas Eres la reina de las pistas, como Sherlock Holmes Pero vamos a ver si también será la reina De las canciones del verano De las canciones populares Porque llena nuestra ascensión Del DJ con el estribillo Vamos allá Vámonos Bueno Melisa, ya estamos preparados ¿Tú de música cómo vas? Más o menos Más o menos ¿Eso es más o hay menos? Más o más Venga, vamos a demostrarlo Aquí te presento al gran Tony Bob Nuestro maestro de ceremonia Tony, ¿qué nos tienes preparado? Como siempre, Babi Hay una selección musical, tío De canciones que pegaron ayer, hoy Y que siguen recordando En la memoria de todos nosotros Tenemos una canción para ti Que seguro que la vas a recordar Nos llegan desde Barcelona Y sonaron hace algunos años Con esta canción Vamos allá Dios que me brindó el primer día Y enloquezco de ganas De dormir a su ladito Porque Dios que está flaca A mí me tiene loquito Oh, a mí me tiene loquito Vamos, Melis, atenta Y decía, ¿cómo? Por un beso de la flaca Daría lo que fuera Por un beso ¿Será así la flaca? Aunque solo uno fuera Por un beso de la flaca Yo daría lo que fuera Por un beso de ella Aunque solo uno fuera Por un beso de la flaca Acertada, Melis Con el beso de la flaca ¡Jarabes de palo! ¡Jarabes de palo! Vámonos con la segunda, Toni Sorpréndenos Una canción, Babi Que sé que a ti te encanta, tío Y cuando hacemos los asaderos Es la que siempre cantas, tío Le encanta a Babi Le encanta Esta canción como la canta él Tenemos con un montón de gente Hacemos nuestro ambiente Y una linda barbacoa Nos llevamos muchas cosas Las bebidas, las gaseosas Las salsitas, las costillas, buena carne La parrilla, el carbón y el chico ¡Uy! La barbacoa La barbacoa La barbacoa ¿No? Algo así, ¿eh? Ahora sale que hemos el carbón, ¿eh? Creo Espérate un momento Porque creo que el disco de Melis Se ha quedado rayado Barbacoa, barbacoa, barbacoa Creo que sí, algo así, ¿eh? No me la hacen muy bien Pinta la Toni Bueno, en este caso a Melisa Como en otros participantes, ¿no? Si la canción está media-media Pues en vez de dos puntos, uno Te damos uno, ¿vale? Por lo de la barbacoa, la barbacoa Y vámonos con la tercera canción Toni Vamos a ver si la gran Melisa Consigue llevarse a algún puntito Artistazo que ha estado muchas veces aquí en Gran Canaria Y nos encanta Como tu vida mía Yo no encuentro en la tierra a otra mujer La he buscado en la Biblia En los Alpes, en los Chancelices He cruzado los pares Y de paso subí en la Torre Ipel Caminé por Manhattan Y llegué al Empire State No tengo ni idea No tiene ni idea No tiene ni idea Tony saca al gran Juan Luis Guerra adelante Como tú no hay en esta vida Como tú no hay ninguna Como tú no hay quien me comprenda Como tú no hay quien me acaricien Como tú me acaricien Ni en la chica ni en la acaricia Esta chica que no da una Azafata Y Raquel Y Raquel Esta chica está con la caricia Como tú no hay ninguna Cuéntame ¿Cuántos puntos ha sacado la Melisa? Queridísima Raquel Tú que eres tan sabia Y tan bonita ¿Qué puntuación crees que se merece En nuestra amiga Melisa? Pero qué halago En fin Melisa yo creo que si le hubieran puesto Un poquito de requetón Hubiera aceptado más preguntas Por ahora ha obtenido tres puntos Que no está nada mal Bueno, no está nada mal Tres puntos Bueno Oye, tres puntos Tres puntitos Tres puntitos Una acertada Una a la mitad Y la de como tú no hay quien me acaricien Cero Padale Ella es más loba Más que de caricia Vámonos con la siguiente prueba Melisa Con la prueba Coreográfica Lo, lo, lo Yo le ando Meli Date la vuelta Ha llegado el gran momento Para un baile coreográfico Yo que tú No perdías Nada de vista ¿Vale? Vale Tres, dos, uno Dentro el pedazo de baile De nuestra chica Sube tu mano Suena cadera Baila conmigo Vas a sudar Sube tu mano Suena cadera Baila conmigo ¿Quieres gritar? You sexy You sexy You sexy You sexy You sexy You turn me on You got me feeling sexy You turn me on You got me feeling sexy ¿Qué te ha parecido? Bien ¿Te ha gustado? Sí Vamos con las preguntas ¿Vale? Cada pregunta acertada Tres puntos Preparada Preparada ¿Qué letra Tenía dibujada Una de nuestras bailarinas? Ninguna ¿Ninguna? Ninguna ¿Seguro? Sí No mires Pero vamos a comprobar Oh, la letra A No pueden mirar todavía La letra A De la letra del amor Claro que sí La letra del amor Meli Ay, cómo late mi corazón Cuando estoy cerca de ti Vamos allá Vamos allá Meli ¿Cuántas piezas? ¿Cuántos objetos? ¿Cuántos adornos? De color amarillo Llevaban nuestras chicas Cinco ¿Seguro? ¿Cincuenta? ¿El plato no? Sí Bueno, todo, vale todo ¿Cinco? Sí Vamos a comprobarlo Tú la vuelta, ¿vale? ¡Cinco! Toma ya Tres puntos para Meli ¡Clan, clan, clan! Y la última preguntita es ¿Cuántos objetos de color naranja? Ninguno Meli, por Dios No, si no lo vi ¿Seguro? Yo vi ninguno, seguro Naranja, ¿el sol cuenta o no? Nada Vale, vamos a mirar a ver ¿Qué ha pasado? ¿Seguro? No hay ninguno Que lo ha acertado Meli Lo ha acertado dos Oye, chicas Fraqueles ¿Qué les parece? Parece que esta prueba No la ha hecho nada mal ¿No crees, compañera? Pues estoy de acuerdo contigo Porque ha obtenido seis puntos Pues claro que sí Seis puntazos Que se lleva Melisa Pero espérate Porque todavía te queda La prueba del Coctelero Loco Soy el Coctelero Loco Y siempre se me caen Los ingredientes Bueno, Meli Esta última prueba Lo tienes que dar todo Por favor Tienes cuatro ingredientes En cada recipiente Cada ingrediente Vale un punto Pero El Coctelero Loco Lo que ha pedido Es que lo saque Con la boca Se le ha caído todo Ahí encima Echale una mano Al pobre, ¿vale? Vale Bueno, Meli Tienes un minuto Por delante Ya sabes Mucha suerte Que sea lo que Dios quiera ¿Vale? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Y se le ha caído con себя Álvaro Ahí va La primera Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Meli Vaya Una Dos Oh secre willingly a ver está ahí, parece que le gusta la harina, porque la está saboreando 3 vaya cóctel del verano, que nos han preparado hoy, eh Melissa 4 4 5 10 segundos Melly, ánimo, venga, bájale un poquito la cara ahí, claro que sí, venga y otro poquito Melly ¡Tiempo Melly! Qué bonito tu look ¡Qué precioso! Oye Melly, ¿habitualmente te maquillas así para salir a la calle? Sí Qué tía más original, te queda perfecto, yo creo que es el nuevo look para venir a las playas de Canarias siempre El look Melissa, jaja, muérete la risa Vamos a conectar con nuestras azafatas Chicas, ¿cuántos ingredientes ha sacado la gran Melissa? Pues bueno, está guapísima con ese look Melissa Bueno, aparte de ponerse guapa, ha conseguido 5 puntos Babi Pues mira, 5 ingredientes, como dicen ellas, 5 puntos Melly, que no está nada mal No Oye, vamos a ver tu resultado general en el programa, vale, a ver cuántos puntos Choleando 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 Por la playa porque vengo a disfrutar, voy buscando con quien vacilar Choleando 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 Gracias.